Planeta Merengue Bienvenidos a Planeta Merengue. Acabo de pedir pizza o acabo? Una menos diez. Diez y media ponele, hablo con mi hermano, le digo che que vamos a pedir una pizza. Sábado de la noche, los dos más virgenes que el culo. Nosotros llamamos a este lugar punto kilmes, que venden unos sanguiches que están buenos. Por algún motivo los sanguiches llegan a horario, las pizzas tardan, tardan mucho. Te dice 45 minutos, media hora 45 minutos. Pasan los 40 minutos, llamo, hola te llamo. En 15 minutos sale, pasan 15, 18, 20 minutos. Hola te llamo, no, todavía no salió. Llamo de nuevo, hola te llamo, sí, ya salió el pedido. Y estoy a, no sé, cua... Ok, no cuadras porque iré caminando, pero... Estaré a ponerle 20 cuadras con toda la leche. Y nada, ya salió, pasan 25 minutos, tuve que haber llegado. Llamo con una cuarta, quinta vez, ya perdí la cuenta la verdad. Y me dicen que sí, que ya había salido. Re incurada la mina, o sea, tenés que escucharme a mí cinco veces llamándome por teléfono. Encima hacían el mismo protocolo. Hola, buenas noches, te llamo, ya salió el pedido. Y siempre se tienen que fijar, o sea, como si no te reconocieran la voz. O sea, sos el único pelotudo que llama cinco veces reclamando que no te llegó la pizza y... A ver, para ahí me fijo. ¡Adiós! ¡Adiós! Y siempre se escucha el... El pizero forro de fondo que dice... Sí, 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 ya está en camino. Las pelotas que está en camino. Bueno, pobre, llegó el pibito, el de la moto. Y nada, la rehigo, pobre, me explicó que tienen seis motos y que la gente llama con toda la furia y... Y no dan abasto. Pedro es un pijazo. Buena pizza igual. Buena pizza. Pero no voy a pedir más. Por garcas. Lo último que te digan. Tengo dos horas de demora. Como una remisería, ponele. Cuando tienen 15 minutos, te dicen que tenemos 15 minutos. A veces tardan un poco más. A veces llegan a los cinco minutos que no te pusiste los calzones y tenés que salir corriendo porque se te va a remis. Y a veces te dicen... No, mirá, por la lluvia tenemos dos horas de demora. Que también es cualquiera, pero... Al menos te explica. No importa a nadie. Gracias por ver este video. Acuérdense, no pidan pizza.quilmes. O pidan, pero... Nos vemos en unos días. ¡Chau!